Regresa la semana de cine alemán a La Habana. Del 28 de junio al 2 de julio se podrán disfrutar las seis propuestas cinematográficas seleccionadas que se exhibirán en el cine 23 y 12. El evento será inaugurado hoy a las 6 de la tarde con el filme Vida Nocturna de 2019. Se sumarán las películas Hyperland, Relaciones Imposibles, Enfant Terrible, El Príncipe y Nico. Las muestras cinematográficas tratan temas como la migración, las relaciones de pareja, aspectos bibliográficos y otros ligados a la sociedad alemana contemporánea. Melquiá de Escala, Paravana, Noticiario.